Más información www.mesparta.com Vale, dale. Da patadas. Más, no fuerte. Lo hice de poder. Claro, lo hice porque el más se lo viene. Ok, te vas. Mueve más, mueve. Más. Tienen que ver la mano derecha. No me hagas y no está lista. Una... para la derecha. Una cosa que tiene que ver. Unisapiento. Una más. Una. Más adelante. No. Esta parte de abajo. Una. 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 Lista. Lista. Ah, me voy a sentar. Vente. Tengo que ver. Tengo que ver. No, lo que se tira es. Paz, tranquilo. Sobre más, ahí los hombros de atrás, ahí, lo rey, lo rey, lo rey, dale. En verdad, la mano izquierda está muy bien, la derecha que está llevando el cuerpo hacia atrás, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, lo rey, dale. Música 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 Música